... la tarde de este miércoles tras participar en un acto de campaña en Quito. El atentado se produjo en un colegio de la capital del que salía el aspirante, Villavicencio, a la que la mayoría de las encuestas situaban en cuarta o quinta posición entre los contrincantes que se disputarán a su sesión de Guillermo Lazo el próximo 20 de agosto, se presentaba contra la corrupción bajo el eslogan, es tiempo de valientes. El político de 59 años fue integrante de la asamblea hasta su disolución y presidida la Comisión de Fiscalización. Fue criticado por su actuación en el proceso de juicio político contra Lazo porque esa comisión emitió un informe favorable al mandatario que no tuvo el apoyo entre los demás legisladores. El atentado se produce cuando faltan 11 días para las elecciones en un país asfixiado por una crisis sin precedentes. Durante la campaña han sido asesinados el alcalde de Manta, un puerto clave para el narcotráfico y de un candidato a la asamblea. Así arrancamos esta emisión de Noticiero Hechos Ediciones Estelar. Llegamos al 9 de agosto del año 2023.